Saliendo del pretoro, marcha la procesión, con rumbo al calmaro, sufriendo con valor, una cruz sobre su espalda, llamándole a besar, no puede caminar, no puede dar un paso, y cae por el camino, recibe el caminazo, sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levanta el maldito. No puede ser maldito, aquel que en su dolor, exclama a tu rito, perdóname, Señor. No mires las espaldas, no mires las espaldas, Dios te encontró así. Se, se tengo de un amigo, se tengo de un amigo, se tengo de un hermano, que tenga compasión, que se presta sangre, que en tierra no lo está, por su salvación. No puede dar un paso, y cae por el camino, recibe el caminazo, que en su corazón, sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levanta el maldito. No puede ser maldito, aquel que en su dolor, exclama a tu rito, perdóname, perdóname, Señor. Perdóname, perdóname Señor, no mires más sus muertas, no mires tu opasión, que yo soy tu compasión. Gracias por ver el video.